Buenas noches una vez más aquí, haciéndoles un show, aquí ya listo para trabajar, aquí en mi trabajo, estamos aquí, es un jardinario muy bonito, un jardinario muy especial, también es el restaurante, aquí los invitamos a que vengan siempre, tenemos el restaurante, ¿cómo se llama el restaurante este caballero? ¿cómo se llama el restaurante? A ver, y aquí para allá tenemos la gasolinera, para allá tenemos el caballero leve, entonces el nombre del restaurante no lo sabemos todavía, pero sí, realmente está muy bonito, está listo ya para trabajar, listo para la noche, todo está bien, todo está especial, aquí para allá, también hay mucho negocio para este lado, un poco mucho negocio, estamos abriendo las puertas, pueden ver cómo está todo, todo está bien bonito, todo está especial para allá también, de este lado, que belleza, mire que bonito, un ambiente agradable, un ambiente maravilloso, y esta noche está pero de maravilla, estamos empezando la noche, para hacer una buena noche, como todas las noches, y nos vemos hasta la próxima, es que si hablaba yo, le iba a...